Desde que soy chiquita, sin saber lo que era el diseño, estaba haciendo cosas y haciéndome la ropa. Diseñar para mí es una forma de expresión. Es como un desagote. Siempre me gustó dibujar figuras femeninas. Con mi hermana siempre hacíamos como historietas y hacíamos detalles en la ropa. Desde que soy chica no puedo dejar de pensar en querer ser diseñadora. Cuando diseño siento felicidad a veces, a veces me enojo porque no me sale. Lumina es una puerta para que la gente conozca el trabajo que yo hago. Lumina para mí me parece que es súper enriquecedor para mi futuro, para lo que quiero hacer de mi carrera. Es dentro de Uruguay una oportunidad que hay para los nuevos diseñadores de mostrarle a la gente lo que uno puede hacer y que el diseño dentro de Uruguay también existe y está buenísimo. Mostrar mis trabajos adelante de tanta gente me da pilas para luego decir, bueno, voy a trabajar mucho para lograr mis proyectos personales. Es súper importante para nosotras todas y para mí principalmente porque puedo mostrar mi forma de trabajar. Voy a tener la oportunidad de demostrarme y bueno, espero que les guste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!